Hola a todos, bienvenidos una vez más a Grand Theft Auto 4 Y esta vez estamos en unos episodios de Liberty City al parecer Aunque la verdad me encuentro muy confundido porque pensaba que solo era un episodio Y al parecer son dos sub episodios de Grand Theft Auto 4 Y esto me parece muy extraño la verdad Las secuelas o las ramas de los propios Grand Theft Auto no es como que me estuviera acostumbrado a esto Aunque creo que ahorita mismo estoy enfocado más que en el tipo que es motero y cosas así Porque había o hay otra versión, bueno no sé si hay como son dos personajes totalmente diferentes O es que el juego se divide en dos partes, la verdad es que no lo entiendo Pero el Grand Theft Auto 4 es de Los Daimons No estoy seguro de que rayos es pero más o menos creo que quiero entender que vamos a ser un motociclista Y en la otra versión o en la otra parte que sería como un complemento o no estoy seguro Debería ser alguien más no sé llamativo en términos de casino, no estoy seguro Pero vamos a ver primero esta primera parte o versión no sé qué podría decirte Después de todo la última vez que llegué a jugar Grand Theft Auto 4 ya tiene como más de un mes Posiblemente quizás más Fue justamente cuando hice las dos versiones del final de justamente de nuestro personaje principal Que iba caminando por la calle ahorita mismo Tremendas referencias que acaban de hacer pero bueno Quizás también podamos observar no sé parte yo que sé De la historia del protagonista del propio Grand Theft Auto 4 que sería la historia principal O igual y es que estos tipos pueden que sean los tipos que alguna vez llegaron Que el protagonista del Grand Theft Auto 4 que ahorita mismo la verdad no me acuerdo muy bien en su nombre De que los llegó a matar porque me acuerdo que en los episodios con Grand Theft Auto 4 Llegamos a eliminar un par de moteros no estoy seguro cuál era el nombre de ese equipo Pero me suena como que puedes tener ciertas conexiones ¿Sabes? Aunque me llaman me loco porque quizás el mapa sea diferente o es completamente igual No sé Ahorita mismo estoy muy raro Uh, sí, señor Significa que si continúe hacia ese mismo camino Estarás cerrado y llamar a algún cellmate Daddy dentro de un mes Sí, señor Si hubiera en mi camino, no nos gastaríamos el tiempo Estarás dentro ya Mr. Gray ha hecho gran progrés El interés de tener un poco de la confianza Es uno de los mejores cosas que he oído Es una de las cosas que he oído Es believe en este hombre Bueno, pues, vamos a ver No te esperamos que no te generen esa confianza Dios trabaja en forma misteriosa En este caso, parece que Dios está perverso Pero voy a dejar la salvación a ti, señorita Tú, estés en problemas Sí, papá Perdóname Sí, señor Recuerda que es una enfermedad Sé, Chad, sé, es una enfermedad Unas reuniones cada día Te llamé si me siento necesidad de usar Pregue, yo prego, en realidad estoy pregando ahora Estás muy voluntad Fue muy voluntad, Chad, fue muy voluntad Me cambié ¿Y sabes qué, Chad? Tú me cambiaste ¡Gentlemen, ¿no? ¡Vamos de aquí! Hey, estén en contacto Yo, aquí vas Pongo que seríamos el peleón, ¿no? La verdad, no estoy seguro de cuál es el protagonista real de esta historia Pero... O igual es el nuevo integrante de la banda Que también puede ser Home sweet home De los, eh Billy Gray Ok, señores No sé si ya empieza el juego Bueno, tiene ratito que empezar, ¿no? Con la cinemática principal Pero... Me refiero a... La mecánica de jugar ¿Me va a seguir diciendo algo? Ok Ok, vale Creo que tiene... El mapa es un poco... Diferente, creo Es que no me acuerdo de todo, pero bueno A fuerte, siempre... Me... Centro justamente en conducir Principalmente en este juego Que es comprensiblemente complicado para mí Sí Y también... Se me complica algunas veces más de lo que debería Vamos a ir con palmita para no tener... Tantos problemas, ¿sabes? De despacio Y creo que... Lo del mapa Sí va a ser... Prácticamente el mismo Pero eso no quiere decir Que me sepa el mapa de memoria Pero... Algunas cosas... Pues sí me hacen, ¿no? Un poquito mejor De despacio Perfecto Uy, uy, uy ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy... Creo que eso no fue... Un botón ni daño Uy, chicos A ver... ¿Me pueden dar una moto? Creo que... Deberían quitarse de aquí, ¿eh? Uy, bueno Igual ahí... De este lado Uy... Uy... Ok, vale, vale Que... Choqué ahí... Y no sabía... Ostras, trabajo también Me bajó la vida, ¿eh? No era parte del plan Esperemos que... Ok, no tengo los sonidos Porque los cité Creo que es la última vez Que jugué este juego Y lo mejor Si no... Ya me hubieran metido un poppy Y que no había... Bueno... Normalmente... En todos los grandes fotos Sin excepción alguna Me terminan metiendo... Copyright Pero bueno... Vamos a empezar... A la derecha... Muy bien... Y... Aquí estamos, amigo mío Uy... Creo que... La concentración debe ser aún mayor, ¿verdad? Para que todo salga bien... Ese error mínimo, pero bueno... ¡Vámonos! 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 Johnny, ¿qué está pasando? No mucho, Bill Lo usual Te perdimos, Bill Así que... ¡Vámonos! 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 Salud, you puta madre Salud Salud Ok... ¡Era vez! Llamada Ah, mmm, yummy. So, Johnny Boy, where's my bike? You know where it is. Let me rephrase the question, where the fuck is my bike and why the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Are you fucking deaf? No. Then answer the goddamn question, why the fuck haven't you got it back for me, friend brother? One word, business. Like I told you when you were in there. Or were you so busy playing holier than thou, you started believing your own bullshit? Oh, forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. I can only imagine, though. Shut up, Brian. You know, coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980's yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, you fucking dog? I told you we should have gotten the bike. You told me? You told me you don't tell me shit, you little fuck! Listen, Billy. They were pissed, and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike. And we needed the money. You needed some balls. Some fucking heart. Something. Can't believe I'm hearing this shit. Yeah. And I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you. Paid your rehab. Paid your lawyer's fees. Paid your rent. Paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right, you're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, and then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart, you be smart, you fucking chump! You're ridiculous! Have you got a health care plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Come on. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership. Shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. Okay, I think we're going to recover the motorcycle, right? Wait, come here. Listen, man. I'm going to open up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating. Fucked up shit. Craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off. I've been a bit of a prick lately. Come on. But I feel like they're going to betray us. You and Angus built that bike for me? That's got a stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm going to go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always. Uy, those phrases... No van conmigo, eh? Suenan demasiado traición, esas frases. No sé por qué, pero bueno Veamos ahora de qué no se para el destino con todo esto De recuperar una moto, pero bueno Pero la verdad es que es así Siento que va a existir algo de tradición No sé si hoy, pero igual y si Nunca estoy seguro Después de todo, no es como que en algún momento de mi vida Estuve enganchado a los Grand Autos 4 Bueno, los Grand Autos 4 en realidad Y como ya lo sabía Yo tampoco sabía en realidad nada O mucho del propio Grand Autos 4 Y efectivamente que entre más lo iba jugando Iba aprendiendo según nivel desarrollado Pero tampoco sabía de mercado Y ahorita es el mismo caso Más o menos Algunas cositas, situaciones las conozco Por el hecho de que ya jugué en este mapa Pero la historia Te lo digo que no Y lo mismo de siempre Yo no estoy leyendo nada de lo que está pasando abajo En los subtítulos Por el hecho de que quiero concentrarme y conducir ¿Sabes? Es complicado para mí conducir y leer Por eso me gustan los juegos en español Y claramente los juegos de Rockstar No estarán en español O por lo menos no hasta No sé, posiblemente El Grand Autos 6 O sea, después de todo Deberían de poner No sé, un doblaje Latino Que estaría perfecto Para la gran mayoría De creadores de contenido Y jugadores de Grand Fotos ¿No? Como que le daría un toque Aunque eso sí Sería algo Extraño y peculiar Que un Grand Fotos Tuviera Un doblaje Después de Todo lo que ha sido Rockstar Por fin meterle un doblaje Bueno Pero La verdad es que sí Se apreciarían demasiado Como los hechos de que Hayan implementando cada vez más Ciertas mecánicas Que funcionaban para todos Como el hecho del minimapa Que vimos en el 3 Nos existía Y luego ya empezaron a implementarlos En el Liberty City O la interfaz Cambiarla Los gráficos Y demás Rockstar siempre sabe ser El juego prácticamente perfecto Para lograr Enganchar a toda la población Actual En este ámbito ¿No? Que todo llegue a funcionar De una manera correcta Por eso es que son Creo yo La empresa De videojuegos Más grande del mundo ¿No? Después de todo A pesar de que No sé Microsoft Que se encarga de Xbox O Sony Que se encarga de Playstation Pues tengan su propia consola No creo que estén muy A nivel calidad Videojuegos De Rockstar Recordemos que Tienen dos trailers De juegos Más vistos O por lo menos El 6 es Más visto Así que En su momento Puede ser Factible Y favorecerlos Bastante A ellos ¿Verdad? Voy por aquí ¿Por aquí no vivía Nuestro ex protagonista? Me recuerda mucho A estas calles Como que aquí Hicimos un asesinato Y cosas así Pero no me acuerdo De todo También me gustaría Echar un vistazo A ciertas zonas Para saber si Igual Algunas cosas Pasaron antes O después De Que sea El protagonista Del 4 No sé En qué momento De la historia Pase esto Que estamos jugando Ahorita Pasaron antes Parte han cambiado Es difícil decir Si ese chapa No hay más Desculpe Te lo haré Mi amigo Te lo haré Bien 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 Vídeo Bien Pensé Vídeo Jim Empezar la bicicleta ¡Woooh! Espera Espera Por favor Por favor No 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 ¿Dónde Mi bicicleta? Speak You ugly Fuck Ok Escucha Los ángeles De la muerte Seguen Ase Norte No, ¡no, le pate los angelos de la muerte! ¡Date! ¡Sí! ¡Date! Joder, en serio, esta vez son más agresivos, ¿eh? Son más... ...ádicos que antes. ¿Con quién iba a pensarlo, eh? Y esta historia... ...vá muy diferente a lo pensado anteriormente. Pensaba que Goli... ... me iban a dar una misión pequeña y ya luego... ... iba a ir libremente y... y como la gran mayoría de grandes fotos que he jugado hasta el momento misiones principales, bueno, iniciales principales pero pequeño, que está haciendo una misión prácticamente que va a llevar a todo el video por lo menos eso pinta bastante para hacerlo no estoy seguro de si así va a ser o terminar haciendo pero bueno, lo que ahorita todavía no me acostumbro es del hecho de que ven lo de jugar a GR5 y retroceder a la versión de 4 en donde no tenemos las distancias, ¿sabes? pero bueno, son cosas que pasan cuando quieres jugar todo lo de la foto, ¿no? me diría, nunca llegué a jugar ni el 1 ni el 2 por el hecho de que son más en 1, bueno, 2, 3, 2D, 1D, no sé cómo decirlo pero no van conmigo ese tipo de juegos, pero en realidad y aparte tampoco los podía conseguir comprar de forma legítima y legal porque querían hacerlo hoy creo que me pasé, chicos, nos pasamos un poquito ahí está, y como les digo, no pude conseguirlos, de hecho lo busqué en Steam y se suponía que estaba, pero no te lo deja tirarlo entonces, hay formas distintas de poder instalarlo, adquirirlo, pero no es una forma legítima y legal entonces, hasta ahorita, prácticamente todos los juegos o por así decirlo, todos los juegos, los he comprado, así que, uy vamos vamos ok, oye, oye, yo podía cambiar de armas, ah sí, sí podía uy, quita, 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 hermano eso uy ostras, hermano eso, perfecto uy muy bien, señores, solo queda uno solo queda uno corre, 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 corre solo queda uno y... bueno quedaba uno, pero... ¿dónde está el último que queda? oye, cuidado con lo que haces eso a ver, a ver, a ver, que quiero tus armas oh, creo que no vale, no tanto ok, genial hey, me das tú esto no, verdad uy, vámonos, vámonos vuelve a tu moto ahora sí, todo salió bien relativamente en serio, aquí lleva una... uy, una moto aquí adentro no tenemos la mejor moto, eh para ser el segundo al mando, por así decirlo pero bueno me agradaría que no me dejaran atrás, eh y que me dieran las opciones del minimapa o sea, para donde hay que... una insignia del club de los aparecerá detrás de Billy cuando lo sigas en un convoy ok vale entre y permanece dentro de la insignia para mantener la formación de convoy esto mejorará tu salud y la condición de tu moto ah, ok vale, vale, vale que genial vámonos, vámonos eso, perfecto vámonos, Billy al parecer esto sí iba a ser largo pero quién diría que iba a grabar este video y que estamos en un martes igual, estoy en un martes pero de todo según yo ya estoy libre de cualquier situación cuando conduzcas un convoy mantén pulsado para concentrarte en la cámara en el jefe ok uy los mayos ok, así ok todo es bueno tranquilidad, tranquilidad hay que tener paciencia con la conducción aquí principalmente recordando que tiene la mecánica de realismo familia es familia el mismo porque si te estampas te puede ser muy muy real uy y dos eso muy bien vamos a avanzar puedo disparar ah sí, sí, puedo disparar desde la moto eh muy bueno es que vamos muy bien eh todos perfectos chavales uy vamos Billy uy eso perfecto 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 mejor a mi moto y mejor a mi salud según esto vamos uy 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 tienes que empezar a preocupar sobre todo el capítulo tranquilidad tranquilidad y salió un poco más a fondo creo que no estoy dejando aunque no estoy seguro de si sea muy buena idea hacer esto hey 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 cuidado cuidado conmigo bueno bueno ya habíamos llegado de cualquier forma así que no había muchos inconvenientes por ahorita bueno de momento tengo que ir lo que tienes que tomar beber beber lo que tienes que beber beber lo que tienes que beber me no me importa matrim a quien tienes que matrim pero no se la de tu sistema y lo que haces dame un llamado y nos vamos a la negociación no eres mi P.O. hermano recuerda quien el presidente de este capítulo es! lo hago man, confía en mi dime, todavía tienes el número de teléfono de Ashley? ¿por qué no le dices una llamada para mí? le dices que estoy dentro de todo tipo de mierda y que realmente me gustaría... quiero decir, nosotros que todos nosotros me gustaría un poco ok, al parecer si hay problemas, eso te lo seguro este es el club de Lost Lost, no de Lost de Lost Lost ok, vale, y que más? eh, tengo casa? para empezar tengo una casa, no, ¿verdad? o de momento al parecer no, tenemos house in the house y ahora que más? ah, bueno, el club, ¿no? club de los motoristas de los mot... eh, espera un segundo creo que de Lost eh, existe también un grande foto, 5, ¿no? no estoy seguro, pero pero sí eh, puedes echarte un pulso a tus hermanas ok, prueba su suerte en una partida de cartas ok, ya más o menos lo entiendo al Poké el que sigue Blackjack el Poké ya lo está entendiendo un poco más presento a tus respetos a los camaradas caídos ok con papá ni a 6 y 7 y yo y memoria y al dormir en la cama cortará la partida del tipo avanzará a 6 horas prácticamente como la gran mayoría de grandes fotos vale, vale, una misióncita más para entrar en calor ven los últimos programas en la tele o sea, prácticamente el tutorial ahorita mismo no de... lo mismo que lo que hicimos cuando jugamos a Grand The Photo 4 y lo de los ordenadores y demás esta es el Axel de Johnny es la única de su equipo en Liberty una modelo de una chopper clásica con motor Twin Tam 2032 Johnny necesitará la moto para conducir en convoy con los otros moteros prefiero los coches la verdad puedes guardar cualquier vehículo en el aparcamiento que hay delante del piso franco ok si pierdes tu vehículo puedes llamar a Clay por teléfono para que te consiga una moto alternativa ok y Terry te llevará las armas a tu ubicación uy eso es interesante eh interesante la verdad que más, que más o eso es todo ah bueno ok eso es todo eh importante no perder nuestra moto eh las estadísticas que aparecen sobre el radar muestran la veteranía de combate en los miembros de los ok miembros el bando aumentará con cada trabajo que superan contigo se volverán más habilidosos al disparar si alguien muere durante un trabajo un nuevo miembro de los los sustituirá ok vale quiero pensar que tendré que hacer una misión ahora puedes llamar a Jim para conseguir un arma cargada en la sala de pulso de club y a Clay para conseguir una moto o Terry para comprar armas y munición barata creo que para llamar a ver mensajes cámara agenda agenda uy según yo Terry a ver Terry burgoneta de armas a ver quiero solo comprobar esto hey es Johnny necesito de tu merchandising ¿cuándo puedes llegar aquí? leave it with me I'll see you soon uy esto ok Terry te venderá armas con desconto en cuanto te encuentras en el icono que te comprarás armas ok así que dame un segundito en lo que investigo todos los demás y ya empezamos una segunda misión ok ahora que ya hice un poco de investigación creo que es momento de hacer una segunda misión ángeles en América y el dorky gas station atender boy goes hey man are you alright and I go yeah dude how's my bike hey hey Johnny K hey hey Johnny how you doing baby hey what the fuck stop domestic violence hey having fun over there absolutely absolutely and if I get tested I have a bag of 12 year olds piss right here I am clean real nice oh fuck you Johnny you don't judge me whoa calm down man have another drink or something but calm the fuck down oh fuck your mouth you faggot tell em whoa 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 guys guys Billy Johnny we got a couple of fucking deadbeats outside deadbeats what fucking deadbeats what the fuck do they want I'm out of rehab three minutes and they think they can crash my party come on yeah let's go let's go gentlemen gentlemen why the long faces might I tempt you in a swift libation my most trusted and honored guest I thought we had a truce going did you funny thing I wasn't aware but let me tell you it's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to get crash my party deadbeat mother fucker I'm sorry huh you enjoy your little party I take it the good times are over no problem old man damn fucker dude baby I think you can come to my party and get crash come on yes come on what is happening now you moron it was uncontrolled that's all no 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 why why i always dijiste but alright to keep the angels dead and eliminate them okay Ok, no debería ser tan complicado. Vale, despacio, despacio. Uy, son esos, ¿no? Que... Muy bien, menos menos. Vamos a ver. Tengo que seguirlos de cerca. Bueno, pero seguirlos de cerca va a ser complicado. Por eso digo yo. Uy. Me colan bastante. Eso, uno menos. Por joder. No quiero cometer. Eso. Eso, muy bien, perfecto. Solo quedan tres. Eso no debería ser un gran problema, pero... Nunca se sabe... En qué momento voy. Vamos. Solo quedan dos. Ahora. Eso es bueno, pero... Es que entre mayor sea la velocidad... Es aún peor. Aún peor, ¿eh? Solo quedan dos, hermanos. Que lo empujen, por favor. Tratar de alcanzar al último que queda aquí. Va a ser complejo. Y lo peor es que... No tengo mi máxima velocidad. Recordar que... Yo en carretera... Uy. No soy el mejor. Solo queda uno. Uy. Pues soy buenísimo con esto, ¿eh? Lo malo es que... Ahora tengo que quitarme a la policía. Señores. Eh... Denme un segundo que... Igual y esto se complica. No. Lo malo es que... Ahora tengo que quitarme a la policía. Señores. Eh... Denme un segundo que... Igual y esto se complican. Ay, bueno. Tener que reunirme con Billy... Ahora hace... Un tanto complicado. Pero... Dame un segundo... Enloque mi libro de la policía... Y llego justamente al punto, ¿no? Pues muy bien. Acabo de llegar, ¿no? No fue tan complicado, pero... Eso de que también... Te pueda perseguir la policía... No me gusta, ¿eh? Desastre de verdad, hermano. ¡Sí! ¿Estás volviendo? Ah, me encantaría, hombre. Pero veo esta vaca rusa... En la isla de Firefly. Voy a beber una vodca de papá... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué? ¿Ya estoy libre? Ok. Eh, Buck, Jason... Ok. Aumentaron su popularidad... Y me dieron dinero... Cosa que siempre viene... Bastante, bastante genial, diría yo. Pero bueno... Creo que... Deberíamos ir dejando... Este primer episodio por aquí... Para que no se alargue de más... Y después de todo... Un primer episodio siempre... Es bastante... Genial dejarlo como... Una zona introductoria y demás... Aunque ya tenemos una siguiente misión... Que justamente ahorita... Voy a grabar la siguiente... El siguiente video para el próximo día... Aunque entre medio siempre hay un video... No sé, en este caso de Batman, ¿no? Pero en fin... Así es más que decirte... Por hoy te deseo un buen día... Tarde o noche... Dependiendo de cuando veas... Este increíble inicio... De Grand Theft Auto 4... De Lost Demon... O algo así... No estoy seguro... Pero bueno, en fin... Yo soy Gotronx... Tratando de dar... El 110% como siempre... Y te veo... En un próximo video... Adiós... Adiós...